Te cuento Una historia Del drama De un hombre Tan normal Que vive la vida Un fin de semana Al mes No sabe bien Por qué Alguien lo hizo Y no Va adelante En el coche No quiere más pensar Una mañana Él salió Para trabajar Vestido de blanco Perfume Chanel Franca El coche no partió El sol se escondió El muchacho Atrasado Intentó un café Corriendo por la calle El chico desperado La luz había pasado La suerte lo abandonó Mi no se lo comprado Primeras golpes de lluvia Voltaban Paraguas Mielta No 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 Es Kutsche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!